Bueno, Iba, vamos contigo ahora, por favor, hablamos de qué contigo. Claro, dale. Bueno, no, estoy muy conmovida con Daniel Osvaldo, te juro, viste. Este país es un cúmulo de gente sin autoridad moral para decir cualquier cosa. Qué bárbaro. Pero bueno, lo que hacen un par de lentes y un poco de excentricismo. Claro. Si ser novio de una famosa. El rock, el rock, lo que es el rock. Totalmente. Lo que hace el rock a ti. Bueno, pero hoy estoy bastante cansada, estoy cuidando el recurso. Vamos ahora a hablar, señoras y señores, de Miss Argentina. Resulta que el próximo 15 de diciembre la provincia del Chaco va a estar muy bien representada porque también tenemos a nuestra exponente. Y claro, todo tenía que estar muy cerquita de ella. Nuestra manequén chaqueña, nuestra máxima exponente de la moda. Majo Leiva con nosotros junto a Miss Chaco, Ana y Levesma. Chicas, bienvenidos. ¡Oh! ¡Buen día! ¡Hermosas! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidas al programa. Muchas felicitaciones por este reconocimiento, Anaí. Bienvenida, un buen día. Y bueno, y nada. Majo Leiva, que es para mí la mejor modelo de la historia de la provincia del Chaco. ¡Buen día! No estoy exagerando nada. Ustedes saben que si hay algo que no regalo son elogios. La número uno. La número uno. Mira, la numerimísima número uno. Bueno, ¿cómo te va, Majo? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Como siempre, agradeciendo a todo el equipo que nos apoya. Y bueno, acompañándonos ahí, que es la primera vez que creo que va a salir en tele. Entonces, que vine a hacerle apoyo logístico. Más que nada, vamos a dejar que hable ella, pero vine a acompañarles y a saludarlos, obviamente. Siempre que puedo, porque vengo. Bueno, bienvenida como siempre. Chicos, vine a todos los días, pero lo puedo. Claro, bueno, gracias a Dios que tenés muchísimo trabajo. Estás recorriendo todo el país, no solo con moda, sino también ahora incorporándote al mundo de la música y tantas campañas. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Anaí Levesma, nuestra amiga Chaco, contanos cómo es esto, cómo es esta nueva experiencia. Bueno, buen día. Bueno, me eligieron el 24 de noviembre en el Candy Club. Se realizó, bueno, yo me mandé mi foto, me eligieron. Claro, fue una preselección, ¿no? Distinto de otros concursos, fue una preselección fotográfica. Me convocaron para el 24, sería. Y, bueno, yo no esperaba salir, la verdad. No esperaba porque yo estaba re... Cuando estaban eligiendo a las princesas, estaba ya... Ya me di por vencida. Claro, me voy con la selfie, me guardo este recuerdo para siempre. Con el vestidito. A ver, ¿qué crees que implica esto? ¿Cómo te ves en un futuro representando al Chaco? Bueno, ya nada más aquí, en el 15 de diciembre. Y, bueno, la verdad que es un honor muy grande representar a mi querido Chaco. Y, no sé, una responsabilidad también. Y voy a dar lo mejor de mí para poder representarlo. Ya te interiorizaste, ya viste, leíste, observaste concursos anteriores. ¿En qué consiste el Miss Argentina? Había participado del concurso... De la fiesta del algodón y salió... Mi simpatía, ¿no? No, Miss Elegancia. Miss Elegancia. Ah, Miss Elegancia del concurso. De la fiesta nacional del algodón. De la fiesta nacional del algodón. Y había estudiado sobre ella al Chaco. Estuvo conmigo, estuvimos las dos ahí practicando. Sí, ella me ayudó mucho. Le dije, si querés ser reina del algodón, tenés que estudiarte todo. La fiesta del algodón, Chaco, los lugares turísticos, todo. Y, de verdad, si querés representar a la provincia, le digo, porque la fiesta es más importante de la provincia, estudiate y ganate el corazón de la gente. Claro. Y también sentí como propia la fiesta. O sea, eso es lo que le pedí. Y, bueno, creo que lo mismo va a ser con Chaco. O sea, estudió muchísimo Chaco, así que creo que ahora va a estar muy preparada. Ya, tengo ya la información del otro concurso y, bueno, me quedo ahí ya. Me tocó en algunas oportunidades ser jurado de concursos de belleza y me ha pasado de preguntarles muchas veces a las concursantes o a las postulantes, ¿por qué tenés que ser vos y no otra Miss Argentina? Y la verdad no es que no sea, o sea, hay muchas chicas lindas que también quieren tener esta oportunidad, pero siento que es un orgullo para mí poder representarlos y me encantaría estar allá, ya estoy muy ansiosa. ¿En qué consiste el entrenamiento? Porque además de la formación integral como modelo, también ustedes son formadas como embajadoras de las ciudades y de los concursos que representan. Digo un poco, ¿en qué se viene trabajando Majo para que cada una de estas postulantes sea una digna representante de la Miss Argentina? Para mí lo que tiene que prepararse es, primero que nada, cuidar mucho la imagen porque es una imagen pública, ¿sí? Ver cada cosa que se suba al Facebook, a las páginas, a las redes sociales. Tener un comportamiento digno a partir de que uno es electo, pero a mí siempre tiene que tener un comportamiento digno, pero a partir de ahí cuidar muchísimo más la imagen, ¿sí? Y ver en qué se puede ayudar porque a partir de ese lado podemos ayudar muchísimo, se pueden hacer muchísimas cosas a beneficio de la gente que necesita, por ejemplo. Para mí eso, interiorizarse con la gente que necesita, desde este lado que uno puede ayudar y yo creo que por ahí también le consigue mucho más el apoyo porque es la representante de Chaco y está a la vista de eso y la gente, tanto de gobierno como la gente normal, te sigue en las redes sociales y está bueno utilizarlo eso para ese beneficio. Una manera de canalizar también lo que tantos otros no pueden decir y no pueden mostrar. ¿Cómo reacciona tu familia, tus afectos, tus entornos de amistad, de filiatorios con esta oportunidad de la Miss Argentina? ¿Te están acompañando? ¿Dimensionan de qué se trata? Bueno, mi mamá, obvio, está orgullosa. Ella para mí de todo, me ayuda siempre, mi mamá y mis dos hermanas, no, sí, mis dos hermanas y mis dos sobrinos, ellos son todo para mí. Mi mamá siempre, bueno, ella para mí que haber salido reina, el orgullo que siente ella ya me hace feliz. Claro, y también muy pendientes de las instancias y demandas económicas y técnicas del viaje, ¿no? ¿Cómo pasa con las concursantes Majo? ¿Cómo trabajan en cada una de las provincias para que lleguen a la instancia de la Miss Argentina? ¿El viaje es solventado por la propia familia, por instancias de organización? ¿Cómo ella va a llegar el 15 de diciembre a la instancia final? El encargado del concurso es que paga los gastos, digamos, pero obviamente que yo voy a ayudar mucho a Ana ahí con las marcas para que la vistan y ella siempre está impecable. Entre nada está porque trabajamos muchísimo con ella en cuanto a imagen y todo, sabe cómo comportarse. Por ahí está un poco nervioso porque es su primer programa, pero la verdad que está muy contenta por haber sido electa y nos vamos a ayudarla muchísimo. Nosotros en cuanto al vestuario, ropa, peinado, lo que necesite, y la empresa pagarás los pasajes viáticos y demás. Bien. Miss Argentina es uno de los concursos más prestigiosos de la República Argentina y que además abre una puerta importante a nivel internacional. Pero digo, en un momento actual donde hay tantas franquicias, donde hay tantos concursos, donde hay tanta gente reclutando chicas y exponiéndolas para ganar algo que nunca sabemos bien de qué se trata, ¿cómo está posicionado hoy en Miss Argentina? La verdad que lo que hicimos con Anaís fue investigar, llamar a la persona que convocó a las chicas y preguntar bien de qué se trataba el evento y asistir a algo que uno no sabe. Quizás a veces te dicen que eres participante de Miss algo o reina de algo y uno va por ansiedad o por querer mostrarse y no se sabe con qué se encuentra. En este caso lo que hago con mis chicas es hacer como una investigación como para que ellas estén seguras y obviamente la acompañan ahí y a Rosemary, que fueron las que se presentaron de la agencia, así que lo que yo hago es particularmente investigar un poco, hablar con la gente del encargado y también acompañarlas. Bien. Bueno, MSIC, que es una de las agencias más serias y confiables en la provincia del Chaco, todas como mamás siempre pensamos, ¿no? ¿A quiénes derivamos la responsabilidad de cuidar de nuestros niños, de formarlos y de darles un poco más de herramientas para el futuro? Así que antes del cierre de la nota, reiteramos las maneras de estar en contacto con MSIC. Bueno, pueden ingresar a la página MSIC o directamente a mi Facebook, que es Majo Leiva. Y bueno, queremos agradecer también a Chacú, que nos vistió hoy, y a Henry Cardoso, que es el dueño de la corona, que la verdad que está increíble. Henry Cardoso, es muy bien. Le mandamos un beso enorme a Henry Cardoso, que es un gran artista, un artesano, verdaderamente uno de los mejores del país, me animo a decirlo, porque se me enoja Marcelo Péndola también. Ay, mi vida, sí, estás como, sí, entiendo, me pasa. Es como cuando digo el mejor diseñador y me llama Rolly. No, es uno, no, no, es uno de los mejores diseñadores, siempre se habla en general, porque si no es verdad que son un poco celosos. Todos somos celosos. Todos son celosos. Y por último quiero invitarlos a todos a mi desfile, que es el 18 de diciembre en el Hotel Ameriam, que va a estar Henry haciendo la apertura, así que nada, yo sé que no estás, obviamente me hubiera encantado que estés, porque me acompañaste todo el año, y bueno, están todos invitados los chicos de Un Buen Día. Obviamente que quedo viendo ahí en primera fila. Dale, 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 dale. Gracias. Estamos invitados al desfile de cierre del año de M.G. Gracias. Ha sido un gran año para vos, Majo, y nos alegra ser parte de tu vida. Así que todos el 18, allí en el Hotel Ameriam, a acompañar esta propuesta. Y bueno, gracias por tu cariño, por la seriedad que le pones al trabajo, y por todas estas instancias de competencia donde mostrás la provincia del Chaco. Y Anaí, mucha suerte. Muchísimas gracias. ¿Habrá desfile en la fiesta de los 300 programas? ¿Habrá desfile en los 300 programas? ¿Tenemos desfile? Sí, obvio que sí. Vamos a estar ahí, las chicas de Inmexico van a estar recientes. ¡Vamos! ¡Genial! Bueno, Majo, te queremos un montonazo. Anaí, te empezamos a querer también. Muchas gracias. Muchas bendiciones. En el 15 de diciembre vamos a estar pendientes. Así que con esto nos vamos a la pausa, gente. Estamos en un buen día. Quédate ahí porque a través del 364-747919 podés enviar tu mensaje, lo leemos al aire o participar de los concursos y ser el próximo ganador o ganadora de la ruletona de Lotería Chaqueña porque con Lotería Chaqueña ganas. ¡Seguro!